Tenían que desactivar los drones para darme cuenta de muchas cosas que extrañaba en el juego y cosas que me estaban afectando a mí mismo como jugador, ¿sí? Mira este gameplay. El impacto negativo de los drones es que muchísima gente ha gastado AU y yo entiendo que eso es esfuerzo. Entiendo que mucha gente ha dejado su cuenta un poco descuidada por tener drones. Pero mira este clave ejemplo del impacto positivo. Un robot viejo, ponte a dos robots meta, nuevo, Skyros y Mars. Y mira lo bien que puedes tener el desempeño. Mira ese Mars que se regaló y le clavé toda la habilidad del Ares que se cargó por el daño que recibió. Eso se extraña. A mí me hacía falta ese lado competitivo. Si el jugador se equivoca, yo mismo paso por esto. Si yo me equivoco y me vendo, me dono. Yo ya sabía que había un drone detrás que me iba a dar 160 puntos de defensa o me iba a aumentar el daño y así sucesivamente. Hoy en día, si el jugador se vende, en estos días que estamos sin drones, simplemente es destruido. Hace que la gente tenga que jugar con estrategia. Y la meta sigue siendo fuerte, sí que sí, pero le puedes hacer frente. Puedes tener un armamento de 600 metros y hacerle frente a la meta. O de 500 o de cerca. Porque no va a haber escudos que protejan a nadie. A mí esto me ha encantado. Me ha hecho recordar la época del juego cuando podías jugar con estrategia. O sea, aplicando un poco de cuidarte de los ataques detrás de un edificio. Tantas cosas que se perdieron. Que hoy en día, sin los drones, me doy cuenta de la ventaja absurda que representa tener esos drones. Mucha gente me va a decir, Piseladas, pero es que yo deposité muchísimo AU y esfuerzo para tener los drones. Sí que sí, todo el mundo hizo eso. Pero mira lo bello que está el juego competitivo. Hay mucha más jugabilidad. Este hangar fue de los primeros días. Ya tengo otro hangar, tengo un camper. El camper tiene sentido otra vez en el juego. El titán ya puede hacer daño libremente. Se te acerca un bicho de esto, un angler, y le puedes hacer daño. Pa, 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 y lo destruyes. De verdad que el impacto de estos drones llevaban al juego a la monotonía de la meta súper fuerte, imposible de destruir y que la gente estuviese sumamente aburrida. A mí me ha encantado estos días sin drones. Ojalá que el juego esto no se convierta porque ya tuvimos un balance de drones hace tiempo y se volvió peor. Eso es lo que a mí me da miedo. Antes teníamos unos drones totalmente locos al azar. Salía microchips al azar. Tú le podías colocar... O sea, podías tener el mismo drone, pero tenía otros, otros en lo distintos. Todo al azar. Una vaina loca. Y pusieron el sistema que hoy están cambiando porque se volvió recontra que mega loco en cuestión de ventaja. No hay necesidad, Pixonic, por favor, de colocar tanta ventaja en los drones. Dañas la jugabilidad, se daña lo competitivo. Los jugadores queremos tener estrategia en el juego, divertirnos. Yo entiendo que hay gente que necesita tener meta, que necesita tener mucha ventaja para poder sentirse que sabe jugar, pero el resto de jugadores queremos ese lado competitivo, estratégico. Si juegas mal, que te destruyan, que no haya un drone dándote tantos puntos de defensa, tantos escudos, tantas vainas locas que pierda el sentido del juego. A veces juego War Robot Football de esos escarros imposibles de destruir. Ahora son más fáciles de destruir. Entonces, de verdad que esto me ha hecho analizar mucho el estado del juego. Ya no hay tanto lag. De repente hay lag porque, como todo, el internet de uno no sirve. En ciertos momentos del día, cuando todo el mundo usa el internet en la noche, pues a uno le da lag. Pero el juego se siente mucho más fluido, joder. Se siente mucho mejor balanceado. La meta sigue siendo fuerte, pero le puedes hacer frente. He tenido batallas donde he perdido y yo he dicho, joder, perdí, pero gané. Porque es que disfruté el juego. Y yo creo que eso le hacía falta. No sé qué piensa hacer el juego a la final con los drones. Ojalá, lo único que yo pido es que ojalá que no se vuelva algo loco con muchísimos puntos de defensa y vainas sin sentido. Porque el juego pierde sentido si no es competitivo. Y bueno, de verdad que en esta batalla estuvo muy buena. Te persigue a la gente ya. Hay mucha gente que se sigue vendiendo, que todavía no entiende que no puedes regalar tu robot. He tenido batallas donde he perdido en dos minutos porque la gente juega muy bien, presiona muy bien. Y eso hacía falta, ¿sí? No es lo mismo perder en dos minutos porque tu equipo no sirve, ¿sí? No juega bien. Y tú tampoco. Yo he perdido, ayer he perdido una batalla porque saqué un camper y bueno, ya cuando cambié de robot habíamos perdido la batalla. Pero, qué bien se siente perder porque jugaste mal, ¿sí? O sea, jugaste mal. No perder porque hay unos que sacaron unos robots nuevos con drones super chetados y no los puedes destruir. Ahí es cuando se pierde el sentido de cualquier juego. Cuando lo competitivo no existe. Cuando la estrategia no existe, ¿sí? Obviamente que hay algo competitivo cuando sale clan versus clan. Pero si tú juegas solo, tú sabes que te salen muchísimos duos, muchísimos clanes y tú juegas solo. Entonces, está la cosa bastante bien así como está hoy. Ojalá que el juego no saque 50 puntos de defensa ni 40. No hay necesidad. Que sean habilidades muy similares a las de los pilotos. Digo yo, quizás 10 puntos de defensa, 20 puntos de defensa o algo así. Pero no 80, no 70. El juego no necesita eso porque se pierde lo bonito de ser competitivo. Bueno, gente, déjame en los comentarios qué tal te parece esto de el juego sin drones. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo está la gente que farmean? ¿Has conseguido a los farmer? ¿Ha sido más fácil destruirlo? ¿O ahora es mucho más difícil jugar? Déjame en los comentarios tu opinión de todo esto. Ya sabemos que los drones van a llegar otra vez. Ojo, no es que el juego eliminó a los drones, pero sí queremos que haya un balance bien hecho. Que las habilidades estén bien balanceadas, bien pensadas. Bueno, yo acá intenté hacer lo máximo, pero como les digo, se perdió jugando bien. ¿Sí? De verdad que he sentido eso, ese impacto de que coño, perdí esta batalla y la cuestión, pero uff, mi equipo jugó bien, jugamos bien, hubo esa 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 batalla bien, bien pareja a pesar de que no todo el mundo tiene metas, ¿Sí? Ok, gente, bueno, me despido por acá veo el hangar del primer lugar, ¿Sí? Pero bueno, gente, simplemente estamos hablando del impacto del juego sin drones. Se les quede, bye bye.